Es toda una aventura estar con vos, es toda una aventura compartir, es toda una aventura ser feliz, es toda una aventura todo así. Es caro, es caro, me hundo yo más largo, es caro, es caro, no encuentro la salida, no esto, no esto, no puedo parar, no puedo parar de averiguar y de procesar todo, todo, actualizado, todo, todo. Bien, bien pensado, todo, todo, corro a tu lado, todo, todo y no alcanza, nunca, nunca, nunca es suficiente, es evidente que mi mente no carbura, no apresura, no avanza y se cansa. No, 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 no puedo parar de analizar cada pensamiento con mi ansiedad y es tu tormento, tu realidad. No, 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 no paras más, no te detenes, te quiero convencer y nada, de nada. No, 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 no Gracias.